Tenemos algunas divergencias bajistas que se están formando en las gráficas. Quédate en este video y vamos a revisarlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este domingo 16 de abril, espero que todos estén fenomenalmente bien. El de hoy tenemos un video en donde estaremos revisando algunos indicadores y después pasaremos a ver gráficas de Bitcoin en donde estaremos viendo algunas divergencias y algunas otras cosas en las gráficas de Bitcoin, diferentes time frames. Vamos a verlo desde velas de una hora hasta velas mensuales. Y al final estaremos viendo hoy estas cuatro altcoins. Vamos a ver Arbitrum, Optimism, Ethereum Classic y Ideas. Así que espero que les guste el video y la selección del día de hoy. Como siempre comenzamos agradeciendo a los más de 100 mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes. Vemos el CryptoFerionGrid. El día de hoy estamos en 68. Nos mantenemos arriba del 60 e incluso arriba del 65. Vemos el Hash Rate que está todavía consolidando un poco después de haber hecho ese All Time High hace una semana o dos semanas. Y esta es la última encuesta que puse hace ocho horas. Seguimos en mercado bajista. El 55%, la mayoría dice que todavía estamos en mercado bajista. Vemos aquí cómo ha ido bajando poco a poco. Esto fue hace dos semanas en donde el 66% decía que aún estábamos en mercado bajista básicamente. Ahorita es el 55, 56% y si nos vamos más para atrás hace tres semanas el 64%. Entonces vemos cómo del 64, 65% ahora está bajando al 55% aunque todavía van 1,400 votos. Todavía esta encuesta podría cambiar un poco más. Lo estaremos viendo de vuelta dentro de algunos días. Vamos a ver aquí en CoinMarketCap. Bitcoin el día de hoy está en menos 50.56%. Entonces muy, muy, muy lateral digamos. Y si nos vamos a ver las Alcoins que mejor lo han estado haciendo del top 100. Hemos Injective Protocol con 11.8. Casper con 9%. Neo con 6.13%. Rocket Pool 5.8%. Y las que peor lo han estado haciendo, las que han estado perdiendo en estas últimas 24 horas. AGIX, Arbitrum, FraxShare y Lidau entre las que más han estado perdiendo. Vamos a pasar a ver los mercados tradicionales como lo están haciendo. Y vemos aquí en el fondo este indicador, el Razor que está actualizando. Tenemos nueva versión del Razor que se ve todavía mejor que el anterior. Si quieres este indicador, si quieres saber más sobre él. Abajo en la descripción en el apartado de socios puedes encontrar los links para que vayas a ver este indicador. Yo normalmente uso el Razor y el BBZone. Entonces vamos a ver en velas semanales los mercados tradicionales. Donde vemos que está empujando hacia arriba. Está arriba de la nube y está probando este nivel Fibonacci importante. El 50% en los 4.155 puntos. Si lo rompe, entonces podemos pensar que se dirige de nuevo a probar el Golden Pocket. Como lo hizo en esta ocasión. Y aquí vemos que está prácticamente en una tendencia alcista. Y el indicador Razor también nos dice en todos los time frames. Desde 4 horas hasta semanal está alcista el SP500. Pasamos a ver el Dow Jones que también habíamos visto aquí su triángulo. La ruptura vino, probó este nivel Fibonacci y ahí va empujando nuevamente hacia arriba. También aquí vemos que nos indica que estamos en tendencia alcista en el Dow Jones. Y ahorita está probando el Golden Pocket. De romperlo, podría empezar aquí camino hacia los 35.108 puntos. Por otro lado vemos Nasdaq. Que Nasdaq nos marca aquí que estamos en tendencia bajista. Tanto en el diario como en el semanal. Estamos abajo de la nube prácticamente. Y hemos estado diciendo, ¿no? Está en este canal que pareciera una bandera bajista para continuar bajando. Esperemos que cambie aquí la cosa. Que rompa primero este nivel. Se vaya a probar el 50% Fibonacci para empezar a cambiar también la nube. El A50 de China también está en mercado bajista. No ha logrado todavía salirse de este canal de precio. En el cual entró desde hace ya algunas semanas prácticamente. Desde que lo comenzamos a seguir. Y está igual abajo de la nube. Vamos a ver si logra romper la nube. Si logra romper este nivel. Para irse a dirigir primero a este próximo nivel Fibonacci. Y el índice del dólar en 101.58. Tenemos que bajó aquí a probar este nivel. El 78% Fibonacci. Vamos a ver si hace un doble piso. Y hace que un tipo de W empiece a agarrar fuerza nuevamente. Aquí pareciera como que podría ser una posibilidad del índice del dólar. Aunque pues obviamente que lo mejor para los mercados es que terminara bajando aquí. Perdiendo este nivel. Y lo que hemos dicho es que muy probablemente se está dirigiendo a probar el Golden Pocket. Por allá los 98 puntos. Vamos a pasar a ver Bitcoin. Lo comenzamos viendo en velas de una hora. En donde en velas de una hora tenemos una divergencia bajista. Vamos aquí que está haciendo un alto. Alto más alto. Y por otro lado en el RSI tiene un alto. Y luego un alto más bajo. Aquí podemos hacer una línea para unir el precio. Haciendo altos más altos. Una línea para unir el indicador. Haciendo altos más bajos. Y pues nos está indicando aquí que estamos en una divergencia bajista. Y que tarde que temprano podría venir alguna corrección. Ahora si nos pasamos a verlo en velas de 4 horas. En velas de 4 horas. También podemos ver aquí como tenemos divergencia bajista. Tenemos mismo comportamiento. No RSI haciendo altos más bajos. El precio haciendo altos más altos. También tenemos divergencia bajista. En velas de 4 horas. Indicándonos que probablemente en la próxima semana podemos tener algún tipo de corrección. Si pasamos aquí rápidamente a ver el Price Action. Habíamos estado siguiendo este triángulo. Que cambiamos en una ocasión. Lo teníamos más reducido. Lo ampliamos después. Vimos que se cumple el target del triángulo. Exactamente. Perfectamente se cumplió el target del triángulo. Y ahorita está corrigiendo. Aunque está arriba de la nube. Lo cual pues obviamente que es algo positivo. Y tiene aquí el soporte de la nube. Incluso podría meterse a la nube. Y tiene el soporte hasta los 29.756. Entonces vamos a ver si se ejecuta esta divergencia bajista. Podría tener algún nuevo movimiento hacia arriba. Hacer un alto más alto. Aquí tenemos alto, alto más alto. Podría hacer un alto más alto. O sea irse arriba de los 31 mil dólares. Y si el RSI no lograra superar esto. Aquí podríamos dibujar una línea. Si el RSI no lograra romper esta línea. Este que viniera aquí probar y fuera rechazado. Entonces después de ese alto más alto. Podría venir algún tipo de corrección. Si nos vamos a ver. Ahora vamos a subirle un poquito al time frame. Nos vamos a ver en velas diarias. Voy a quitar aquí todo lo que tenemos por acá. Tenemos un alto, alto más alto, alto más alto, alto más alto. Ya que en el RSI tenemos altos más bajos. Aunque está aquí cambiando. Queriendo cambiar la situación. Pero todavía podemos ver como no ha logrado romper con esta última subida. Este alto del RSI. Entonces también podemos pensar que en velas diarias tenemos divergencia bajista. Aparte que viene momentum hacia abajo aparentemente en el estocástico. Aunque si nos vamos a ver velas semanales. Aquí no encontramos divergencia bajista. Lo cual es algo positivo. Que en velas semanales en este time frame más grande no tengamos divergencia bajista. Pero si la tenemos en velas de una hora, en velas de cuatro horas. Y en velas de un día. Podríamos decir que está en el límite. Tratando de salirse, tratando de romper esa divergencia bajista. Y en velas semanales no tenemos divergencia bajista. Entonces que nos puede decir esto en las gráficas. Como les decía. Que muy probablemente la próxima semana tengamos alguna corrección. A ir a probar niveles importantes. Por ahí los 29 mil, 29 mil, 200. Podría ser un nivel importante a que vaya a probar Bitcoin. Y si encontrar soporte. Entonces podríamos continuar con nuestro camino hacia arriba. Vamos a ver esta gráfica. Los niveles EPR. En donde estoy agregando este rectángulo amarillo. Este rectángulo amarillo no tiene nada que ver con los niveles EPR. Pero si es este Price Action. En el cual estuvo Bitcoin bastante tiempo. Prácticamente desde el 19 de marzo. Y terminamos saliendo ahora el 10 de abril. Casi un mes estuvimos en este Price Action. Y finalmente lo está rompiendo. Entonces aquí también podría venir a probar. Como decíamos ahorita. Los 29 mil, 100. 29 mil, 200 dólares. Si tuviera alguna corrección. Y si encontrara buen soporte ahí. Después se podría dirigir a probar este nivel CPR. Hacia los 32 mil dólares. Y pasamos a ver velas mensuales de Bitcoin. Donde vemos como en febrero tuvimos aquí el cruce del ADX and DY. Lo cual es algo positivo. Dándonos también un cambio. Un switch a alcista en velas mensuales. Que pues no es nada pequeño decirlo. Y vemos aquí este rectángulo que tenemos dibujado. En donde decíamos primer nivel importante resistencia. 28, 800. Segundo nivel importante resistencia. Los 32 mil, 32 mil, 100 dólares. Y arribita de eso está la media móvil de 21 meses. Que también podría ser una resistencia importante. Entonces uniendo todos los puntos que estamos viendo en este video. Que podríamos pensar. Tal vez que tenga una subida Bitcoin todavía hacia los 32, 32 mil, 200 dólares. Y después de eso tenga alguna corrección. Tal vez hay que probar ese nivel. Como les digo. Los 29, 200. 29, 100. Que podría ser un nivel importante. O incluso un poco más hacia abajo. Tal vez a probar aquí esta base. Que nos dio resistencia. Pues casi casi un mes. Y después cuando lo terminamos rompiendo. Empezó este movimiento un poco más explosivo. Empezó o continuó este movimiento. Que esa base está en los 28, 800 dólares. Vamos a pasar a ver estas cuatro altcoins rápidamente. Antes de eso los invito a que pasen a la página de Buscando Cripto Dinero. Donde pueden encontrar mucha información por acá arriba. También aquí en los botones. Que pasen a visitar el proyecto de NFTs. Kids with Ticey. También el proyecto de NFTs. Traders Life. Y aquí les invito a que revisen los paquetes premium. Ya que uno puede adaptarse a lo que estás buscando. Tenemos para los nuevos BCD Star. Ya llevamos dos lecciones. Próxima semana subimos una tercera lección. Y estaremos subiendo una lección cada dos semanas. BCD Academy tiene dos cursos. Para principiantes. Para aprender todo el tema de análisis técnico. Para medios y avanzados. BCD Futuro. Ya llevamos como unas 7, 8 lecciones. Igual cada dos semanas vamos a estar subiendo una lección. Y para todos el BCD All-in-One. Con acceso a todos los cursos. Más acceso a la comunidad VIP. Vamos a lanzar a partir de hoy y hasta el día del niño. El cupón Kids with Tice. Para que puedas aprovechar un 20% en cualquiera de los paquetes. Así que si has estado pensando en entrar en la academia. Si has estado pensando en entrar en algunos cursos. Aprovecha desde hoy hasta el día del niño. Hasta el 30 de abril. Aprovecha este cupón Kids with Tice. Para que puedas aprovechar hasta un 20% en los cursos. Ahora vamos a ver las altcoins. Comenzamos viendo Arbitrum. Que vemos aquí Arbitrum primero. En 4 horas está alcista. En el diario y en semanal está neutral. Y aquí lo que me llama la atención de Arbitrum. Tengo este Fibo desde este punto alto al punto bajo. Descansando un poco esta primer vela diaria. Que fue una locura. Y después podemos ver un poquito más la gráfica. Entonces Oscar terminó rompiendo por fin hace dos días este nivel. Y tiene aquí un impulso hacia arriba. Ahorita está corrigiendo. Tiene la nube verde como soporte. También tiene este nivel. El cual ya fue a probar. Y pareciera como que lo quiere encontrar como soporte. Y aquí podemos pensar que tenga un rebote. Y al menos se va a buscar los 1.83 dólares. A la primera extensión Fibonacci. Después de eso tal vez corregir un poco más. Para tratar de ir después a buscar los 2.28 dólares. Pasamos a ver ahora Optimism. Que es contraparte de Arbitrum. O sea digamos que son Layer 2 de Ethereum. Y los casos de uso de los dos. Es que tenga Ethereum una vía más rápida. Para traer más adopción básicamente. Aunque trabajan un poco diferente los dos. Pero este vemos aquí de Optimism. También estamos viéndolo en velas diarias. Como está rompiendo este nivel. Tiene aquí también la nube verde. Digamos que estamos alcistas en 4 horas en diario. En semanal estamos en neutral. Entonces todos podríamos pensar que continúa aquí su movimiento. Hacia arriba Optimism. Tal vez a ir a probar nuevamente los 3.2 dólares. Ethereum Classic. Que este es un Hartford de Ethereum. Este todavía está con Proof of Work. Cuando Ethereum ahora pues ya sabemos que está en Proof of Staking. Y lo que me llama la atención de esta moneda. Es que si seguimos este Fibonacci. Estamos rompiendo el Golden Pocket. Vino a probar el 7.8.6. Ahorita como que está probando aquí el Golden Pocket. Y si encuentra soporte nuevamente. Podría venir a probar de nuevo este romperlo. Y dirigirse al menos a probar los 24.8 dólares. Los cuales si los llega a romper. Su próximo target sería hasta los 30 dólares. Obviamente esto no sucedería en un día. Sucedería en varias semanas. Pero se está viendo aquí bien la estructura. Y también vemos en velas de 4 horas y diarias. Que está en una tendencia alcista. Y por último vemos ID. Que se está moviendo bastante bien. Le está dando bastante volumen últimamente. Y lo que vemos aquí de ID. También algo similar como con Arbitrum. Descartando esta vela. Esta vela inicial. Tengo un Fibonacci a este punto. El cual terminó rompiendo hace unos días. Si nos acercamos aquí en velas de 4 horas por ejemplo. Vemos como viene la primera extensión. Tiene alguna corrección. Alguna consolidación. La rompe. Y el día de ayer por la noche. Vino a probar la segunda extensión Fibonacci. Ahorita está teniendo alguna consolidación. Tal vez algo similar a esto. Y muy probablemente si le sigue entrando volumen. Como le está entrando volumen. Se podría dirigir después a probar el dólar. O la siguiente extensión. Que es hasta los 1.10 dólares. Muy bien amigos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y servido este video. Por favor déjenme abajo en los comentarios. Que prefieren que agreguemos en los videos. Sin noticias. O así como tenemos en este video. Unas 3 o 4 altcoins. Por favor déjenmelo abajo en los comentarios. Que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos el día de mañana. Si Dios lo permite. Bye bye.